La Ciencia La Ciencia La Ciencia La Ciencia Nosotros hemos vivido de la selva, hemos vivido de nuestro conocimiento, hemos vivido de nuestro territorio, porque ahí está la ciencia, ahí está nuestra tecnología. Nuestras vidas, nuestras tierras, nuestras últimas reservas están en amenaza, amenaza universal. Cada uno de los mayores sabe, no solo nosotros, qué es la selva para nosotros, es un templo, qué es para nosotros la selva, el supermercado, donde producimos para nuestros hijos, qué significa la selva donde recolectamos sangre de drago, chuchuazo, medicina para nuestros hijos, para los bichos, para sanar nuestros hijos, es nuestra farmacia natural, la selva, es nuestra universidad donde nosotros nos educamos del balance ecológico. Gracias por ver el video. ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo o no? Y la respuesta es muy poquito. A ver, pensemos, por ejemplo, el Ecuador antes del petróleo vivía del banana. ¿Por cada hectárea sembraba el banana en la costa y generaba un puesto de trabajo? Había 200 mil hectáreas, en ese tiempo había 200 mil puestos de trabajo, todo el año. ¿El petróleo genera puestos de trabajo? No. Genera muy pocos puestos de trabajo. Menos del 1% de los ecuatorianos trabaja en el petróleo. Menos del 1%, 0.5%. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia del petróleo? Porque si el petróleo mejorara las condiciones de vida, el aguado estaría mucho mejor que el puyo. Pero si comparamos, resulta que el puyo está mucho mejor que el aguado. Nosotros nos hemos manifestado en un no rotundo la actividad petrolera, especialmente en el centro sur amazónico. Por cuanto vulnera derechos humanos, va contra los derechos de la naturaleza, es inconstitucional. La forma como se ha hecho la consulta previa, libre e informada. Y también porque atenta en sí a la totalidad y a la expresión de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Eso es una gran amenaza para los pueblos indígenas. Que hemos planteado la serie de juegos tradicionales, unión, unir gastronomía, el arte, la danza, la música, al gabinete del Estado ecuatoriano. Pero jamás, ni por diplomacia, han contestado. Nos han dejado sueltos. Nos han dejado abandonados a los líderes. Porque las petroleras nos han destruido. Nos han dividido familias. Nos han quitado derechos. Tengo 48 mil hectáreas de territorio de mi abuelo. El ejército me ha prohibido entrar a llevar nuestras hojas para construir nuestra casa. Si alguien se pregunta, ¿cuál es la riqueza más grande del Ecuador? Probablemente no vamos a pensar en el petróleo. Por una razón muy sencilla, el petróleo es un recurso no renovable. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que se extrae, se acaba. El petróleo para nosotros es muerte. Porque es un derrame de petróleo. Una base oleoducto que pasa por nuestro territorio y es una base. Es una muerte, es un límite o es una frontera de muerte o a la vida. Entonces, y en cambio la selva, hemos vivido desde muchos años con los recursos que existen. Entonces, para nosotros la selva es vida. La tierra tiene que ser fértil para producir muchos productos para la soberanía alimentaria de nuestros hijos. Por eso vamos a cuidar nuestra naturaleza, la selva y los ríos, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!